Duples de venta Con un cuarto de acre Son seis cuartos Dos baños Cuatro baños Seis cuartos, cuatro baños Garaje doble O garaje para seis carros Este es un lado Sinceramente Un oído Un oído No hay ninguna otra casa por aquí. Esta casa es una casa manufacturada, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. No hay ninguna otra casa. 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 y salí a la piscina de la piscina principal con el baño principal con el baño principal de la piscina principal con el baño principal tiene el club de ropa tiene otro clóset gigantesco aquí mira, tiene la ropa tiene otro clóset gigantesco aquí tiene otro clóset gigantesco aquí no hay forma de prenderlo debe tener las luces pero no se ve no hay forma de prenderlo la piscina principal no hay forma de prenderlo no hay forma de prenderlo la partida afuera tiene el caso la parte afuera tiene el caso no hay forma de prenderlo no hay forma de prenderlo no hay forma de prenderlo la parte de atrás de la casa la parte de la casa no hay forma de prenderlo no hay forma de prenderlo la parte de la casa Aquí está la planta de tratamiento El agua Estoy de la iglesia 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 Estoy de la iglesia